En la casa, a ver si les gusta, yo sé que sí, a ver DJ, DJ, dijo que paparazzi, paparazzi, a ver si, en el baile, uno, dos, tres, mi check, mi check, claro que sí, a ver si, 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 sé que esta noche, a la cita no llegarás, que tienes otro cabrón, y de mi cariño te olvidarás, te quiero tanto que yo, en un momento ya no podré, acostumbrarme a no verte, y a vivir lejos de ti, piensa a ver a quien quieres, o perderás a los dos, y que si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me brindas amor, te besaré a ciegas, para no verte partir, y al abrir los ojos, y no encontrarte, pensaré, que todo fue un sueño, y que acabo de despertar, también a quien quieres, volverás a los dos, si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me brindas amor, aunque me brindas amor, que besaré a ciegas, para no verte partir, y al abrir los ojos, y no encontrarte, pensaré, que todo fue un sueño, y que acabo de despertar, piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos, y yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me brindas amor, que besaré a ciegas, para no verte partir, y al abrir los ojos, y al abrir los ojos, y no encontrarte, pensaré, que todo fue un sueño, y que acabo de despertar, fue un sueño, un sueño, un pinche sueño.